Un grupo de ciudadanos en cabeza de la bióloga Juana de Dios Murillo Rivas realizó un reconocimiento al presbítero Agustín Herrera Quiñones por sus 40 años de vida sacerdotal. La Universidad del Pacífico se sumó a la actividad en el marco de un foro interreligioso en el cual participaron diversos representantes de la comunidad universitaria y ciudadanía en general. El padre Agustín siempre ha estado desde el altar, desde la academia transformando vidas. Es una persona que cualquiera que tenga contacto con él siente la transformación. Es una persona que no te da un consejo sino que te recrea la situación para que tú tomes la propia decisión. Como él es una persona muy académica, entonces por eso tuvimos en estos eventos que hicimos también tener unos espacios académicos. Así como tenemos hoy con la Universidad del Pacífico, tenemos el foro interreligioso. Queremos resaltar el trabajo y el papel que ha liderado el padre Agustín Herrera durante 40 años a través del proceso de sacerdocio y su reconocimiento social en las comunidades afrodescendientes por el edad que ha generado a nivel educativo y otros elementos más que son muchísimos para mencionar en este momento. Hoy me lleno de alegría por la huella que se han dejado. La evaluación no me corresponde sino que la evaluación es aquellos con los cuales se ha compartido. Entonces, las opiniones, las impresiones de quienes han compartido son valiosas. Ahí está la lesión. Porque otra cosa sería vanagloriarme de situaciones que no valen la pena. Entonces, que se alegren conmigo los que se han alegrado conmigo en el servicio. El clero nativo significa que hay madurez en la fe. Entonces, yo hago parte de esa realidad. Clero nativo significa permanencia, perseverancia. El sacerdote, quien ha estado vinculado con la Universidad del Pacífico en calidad de docente y en otros espacios de índole educativo en el distrito, fue acompañado en el evento por integrantes de otras iglesias y recibió además un reconocimiento de parte de la cooperativa CREAFAM. Creo que el evento, el foro sobre religiosidad y espiritualidad, nos lleva a eso, precisamente a encontrarnos nuevamente con ese ser maravilloso, con ese creador. Y eso es lo que se ha buscado. Y ha sido un evento muy bueno desde la academia también para repensar las formas, los estilos que se han venido dando. Y esa lejanía del ser humano con su creador que se vuelva a dar. Creo que ha sido en buen tiempo propicio y en buen momento este evento. La cooperativa CREAFAM se vincula con la celebración de las bodas de Rubí y del padre Agustín Herrera Quiñones, toda vez que reconoce el aporte importante, significativo, que durante estos 40 años de vida sacerdotal ha entregado, por el bien de Buenaventura en la región del Pacífico y del país, este gran ser humano, sacerdote, académico, un gran científico social, cultural que tiene esta región y por eso la cooperativa CREAFAM entrega este reconocimiento.